Hola a todos. Bienvenidos a nuestro tercer evento virtual de la serie Historias del Diseño Latino. El propósito de esta serie es exponer las historias diversas de la producción del diseño en Latinoamérica. Este evento es resultado de una colaboración entre Soda, IGA Baltimore, con el apoyo de Stevenson University y IGA Unidos. Hoy estaremos aprendiendo de Nicole Cristi y Javiera Manzi, investigadoras de Chile, coautoras del libro Resistencia Gráfica. Saludos Nicole y Javiera. Bienvenidas, es un honor tenerlos con nosotros. Estamos muy contentos también de contar con la presencia de todos ustedes esta tarde. Yo soy Raquel Castedo, soy miembro de la Junta Directiva de IGA Baltimore y de la Sociedad de Artes del Diseño, conocida como Soda. Soda fue fundada hace más de 15 años en Baltimore por un grupo voluntario de profesores, estudiantes y profesionales del diseño. Todos apasionados por las historias de las artes del diseño, incluyendo el diseño gráfico, la ilustración, la arquitectura, las artes del libro, la fotografía y muchas más. Soda ha ofrecido más de 100 seminarios que han explorado diversos temas. Para hacerse una idea de nuestros eventos anteriores, visite nuestra página web en sodabaltimore.com y de paso aproveche e inscríbase en nuestra lista de correo para enterarse de eventos futuros. En nuestra página web verás que desde el 2019 hemos estado organizando eventos con IGA Baltimore y construyendo juntos una comunidad interesada en la historia del diseño y su impacto positivo en la práctica del diseño y la vida contemporánea. Nuestra parcería con IGA es fundamental. IGA está comprometida en promover el valor y el impacto del diseño, tanto a nivel local como global, y a trabajar juntos para inspirar, apoyar y aprender en conjunto en cada etapa de nuestras carreras. Nuestras 75 sedes son gestionadas al 100% por voluntarios que atienden a más de 20,000 miembros en todo el país. Los invitamos a conocer más sobre todas nuestras iniciativas en IGA.org. Y queremos agradecer a todos los líderes de nuestras sedes, a los miembros, a los representantes nacionales y sobre todo a los miembros de nuestra junta directiva local, en particular a nuestra presidenta Frances Miller, que está con nosotros hoy. Para obtener más información sobre nuestra sede y conocer los próximos eventos, visite nuestra página web, baltimo.iga.org. Un agradecimiento también muy especial a nuestras intérpretes, Julieta Méndez y Laura Lafuente. Y gustaría de agradecer también a Estudianton University y a IGA Unidos, en particular a Natacha Pollo, que está con nosotros hoy. Natacha nos contará un poco sobre IGA Unidos y la celebración del mes de la herancia hispana 2021. Bienvenida, Natacha. Hola, hola, hola a todos y todas. Es un placer estar conmigo, estar con ustedes, estar con ustedes hoy. Les quería contar un poco sobre IGA Unidos. Somos una colaboración multisede que crea un espacio para potenciar y celebrar las vidas, el trabajo y las historias y necesidades de los creativos con herencia cultural latina e hispana. Estamos haciendo varios eventos en este momento que tienen que ver con la celebración del mes de la hispanidad. Así que pueden unirse con nosotros, este es uno de los eventos que estamos colaborando. Y después tenemos eventos la semana que viene, el jueves 7 de octubre y luego el 12 de octubre. Los eventos terminan para el mes de la hispanidad, pero luego vamos a seguir con más actividades. Por favor, únanse, síganos en IGA Unidos. Y les dejo el website en el chat. Gracias contigo, Raquel. Muchas gracias, Natacha. Qué bueno que podemos contar con esta colaboración. Veo que hay gente de muchas partes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y gustaría de resaltar que si tienes alguna pregunta a cualquier tiempo, por favor, envíala a través de la función de preguntas y respuestas y no dudes en escribir en tu idioma preferido. Traduciremos las preguntas al español si es necesario. Este evento durará cerca de una hora y además después de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas con Nicole y Javiera. Entonces vamos a empezar. Ahora me complace presentarles a Nicole y Javiera. Nicole Christie es investigadora en historia y teoría del diseño y estudios de cultura material en Chile y Latinoamérica. Es diseñadora y Ph.D. en Antropología en Cultura Material de la University College of London, coautora del libro Resistencia Gráfica de 2016. Su trabajo se ha centrado en el estudio de procesos productivos tanto en diseño gráfico como industrial desde las perspectivas de la antropología, de la técnica y pensamiento descolonial. Hola, Nicole. Hola, Raquel. Y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti por la invitación. Quiero presentarles también Javiera, Javiera Mancí, socióloga y arquivera de la Universidad de Chile, investigadora y curadora independiente sobre los cruces entre arte política, cultura visual y movimientos sociales. Coautora del libro Resistencia gráfica con Nicole y como investigadora y activista femenina ha publicado en libros de revistas sobre gráfica política, movimiento feminista y la revuelta de octubre en Chile. Actualmente es coordinadora de la red Conceptualismo del Sur. Bienvenidas. Muchas gracias, Javiera. Y paso ahora la palabra a Nicole que empezará la presentación. Muchas gracias, Raquel, por estar acá con nosotras acompañándonos en esta sesión. Gracias también a IGA Baltimore, a IGA Unidos, a Soda, por este esfuerzo colectivo, por llevar adelante estos ciclos en torno al diseño latinoamericano, ¿verdad? Y bueno, para comenzar, antes de ahondar en lo que ha sido esta experiencia de investigación y también los resultados, quisiéramos partir compartiéndoles un pequeño video que generamos recogiendo un poco algunos fragmentos, algunas instancias de investigación que nos parecen que hablan por sí solas y a manera un poco de echar a andar un poco esta presentación. Así que bueno, Raquel, no sé si puedes compartir la presentación, leer el video. Creemos que el video habla bastante por sí solo, así que posteriormente nos vamos a ir a presentar más allá, más en profundidad el tema de investigación. El video habla bastante sobre la presentación de la presentación de la presentación. El formato, el diseño del afiche o lo que sea, a las 8 ya estamos en la imprenta trabajando con la fotomecánica, trabajando con esto, trabajando con lo otro y todas las noches ya estamos conseguiendo... Mientras tanto, que tiene un material acá, estamos consiguiendo quien tiene la imprenta, quien puede trabajar en la noche. Y ese día, el otro día, a las 8 de la mañana, pasa alguien corriendo, o a las 7 de la mañana, pasa alguien corriendo, y se lleva el material. La familia tenía desaparecida de Ana González, también disfrutada de Sal, eso es un rescate que hacíamos todo y... Y lo utilizábamos para un montón de cosas, pero quedaba el hecho. Claro. Ah, y esto, mira, ¿te acuerdas, Abid? El cartel tiene una cuestión de carácter subversivo. Subversivo digo subvertir, cambiar, transformar el orden establecido. Lo que se dice de las cosas, entre comillas, como normal, ¿cierto? Nos damos cuenta que no es normal que hay una irregularidad, una situación no considerada, no contemplada. Entonces hay que alterar eso. Y la Fischer, en esos años, ¿cierto? Tiene como tarea dar cuenta testimonialmente, ¿cierto? Y técnicamente entregar la mayor cantidad de antecedentes posibles frente a las arbitrariedades, irregularidades, injusticias. Hay una cooperación de un trabajo común. Es decir, uno llegaba como trabajador del arte, con su idea, con su diseño, con su propuesta, y se juntaba con el trabajador gráfico y se hacía un producto, ¿verdad? Que era el cartel. Entonces ahí cada uno hacía la parte que sabía, ¿ya? Entonces ellos, en la fotomecánica, en la imprenta, tenían sus máquinas. Y esas máquinas ellos eran los operarios. Ellos sabían trabajar, sabían sacarle partido. Y ahí se establecía un diálogo para ver cómo era mejor para optimizar, para productivizar mejor el resultado. Y por eso es que con medios muy precarios se pudieron hacer cosas bastante entretenidas. Y ahora, en realidad, yo digo, ¿qué es lo que se ha hecho? Muy valientes fuimos, pero en realidad salíamos acá, ahí al lado de los comisarios, poníamos los diálogos, los grabados con los rodillos, pintábamos. ¿Sabían que éramos bien valientes? Gracias, Raquel, por el video. Voy ahora a compartir pantalla. Un segundo. Ahí estamos. Listo. Bueno, antes que todo, estaba ahí también siguiendo el chat, y saludar a todas y todos que nos acompañan hoy día. Gracias por estar acá conectadas, conectados. Nosotras estamos con Javiera muy contentas y emocionadas de también poder compartir en esta instancia lo que ha sido esta experiencia de investigación, a la cual hemos llamado Resistencia Gráfica, que trata de la gráfica política desarrollada durante la dictadura en Chile, entre los años 1973 y 1989, básicamente sobre la experiencia de dos colectivos gráficos, que son la PJ y el Taller Sol, en quienes vamos a ahondar durante la presentación. Y bueno, esta ha sido una investigación que ya llevamos varios años trabajando en un esfuerzo colaborativo. Esta investigación se encuentra en gran parte contenida en esta publicación, Resistencia Gráfica, del año 2016, editada por LOM Editores, donde, bueno, si bien hemos seguido trabajando, trabajando, profundizando desde diferentes aristas en la investigación, acá está el cuerpo y las bases de lo que ha sido este esfuerzo colectivo. Y bueno, justamente parte de este esfuerzo colectivo consiste en un entretejido entre lo que ha sido la participación de los propios creadores y creadoras gráficas, gráficos, que les llamamos nuestros cómplices, ¿verdad? Nuestros cómplices gráficos. El equipo de investigación, donde está Javiera, y Tiro Parragués, quien también es sociólogo como Javiera, y Joana Roa, quien es diseñadora como yo también. Y también junto a un montón de otros esfuerzos y colaboraciones, muchas conversaciones, un montón de intercambios, para poder llegar a lo que hemos desarrollado hasta el día de hoy, y también la publicación en sí misma, ¿verdad? La investigación se encuentra también, bueno, el libro está en castellano, sin embargo, se puede acceder también a las principales conclusiones en la Journal of Design History, donde publicamos un artículo con esas principales conclusiones, que sí se encuentra disponible en inglés, en el Special Issue sobre Historia Latinoamericana. Así que, bueno, con eso le doy el pase a Javiera para que nos cuente un poco del enfoque de la investigación. Gracias, Nicole. Bueno, me sumo también al agradecimiento por la invitación y quienes nos están escuchando. Queríamos contarles, bueno, que esta es una investigación que desarrollamos desde una mirada profundamente interdisciplinaria, que construimos principalmente desde las bases de la historia del diseño y la sociología del arte, pero que se fue tramando, por supuesto, con distintas aproximaciones y experiencias. Nos centramos entonces desde esta mirada sobre la producción, de ambos colectivos, Taller Sol y APJ, reconstruyendo desde sus procesos, los contextos, las subversiones a estos contextos, las redes de producción que hicieron posible cada fiche, los vínculos de solidaridad y militancia, las adaptaciones técnicas y tecnológicas, las trayectorias colectivas y las astucias prácticas, que eran forma al quehacer de quienes decidieron hacer gráficas fichas en el contexto de la dictadura cívico-militar de Pinochet. Nos preocupaba una mirada en torno a estos enfoques sobre procesos productivos tangibles e intangibles. Estos fueron más de cinco años de investigación que dieron forma libre de resistencia gráfica, donde desarrollamos un arduo trabajo a partir de los archivos personales integrantes de la agrupación de Plásticos Jóvenes, APJ, y el archivo Memoria de la Resistencia del Taller Sol, donde pudimos acceder no solo a los afiches, sino también a las matrices, a los borradores, a las pruebas de impresión. Y fuimos a través de eso decodificando técnicas, estrategias de diseño, montaje, a la vez que fuimos ampliando esta investigación con entrevistas personales, conversaciones guiadas, globales y colectivos. A esto se añade un trabajo de estudio bibliográfico en el amplio desarrollo de la historia del diseño en Chile, particularmente sobre el cartel político y el intercambio permanente con investigadoras y investigadoras de este periodo. Nos parece muy importante también enfatizar que es una investigación y una reflexión que también se sitúan y se comparten en el contexto de la Red de Conceptualismos del Sur, un espacio que es una trama efectiva y activista y que desde un posicionamiento plural, sur-sur, busca actuar en el campo de disputas epistemológicas, artísticas y políticas del presente. Formando en el siguiente, la Red trabaja para incidir en esta dimensión crítica de prácticas artísticas, archivísticas, curatoriales y de movimientos sociales. Bajo la idea de que investigar es en sí un acto político interviene sobre distintas coyunturas. En la actualidad esta investigación ha sido ampliada en distintas formas y su resonancia hacia distintos procesos de investigación en torno a la gráfica del movimiento estudiantil, la gráfica del movimiento feminista y también el desarrollo que llevó a cabo Nicole desde la antropología de la técnica. También, y quisiéramos partir con esto, hoy día hablamos y escribimos desde un presente muy convulso en Chile. La vigencia de esta investigación y en especial de la experiencia de la resistencia gráfica en dictaduras volvió a tomarse a las calles de forma masiva en el contexto de la revuelta social que estalló en octubre de 2019 y que hoy nos ha llevado a vivir el primer proceso constituyente democrático en nuestro país. Durante los primeros meses vimos los muros de Santiago y distintas ciudades cubrirse de rayados con consignas que portan de impugnación a estos 30 años que vinieron después del fin de la dictadura. Para nosotras es muy importante entonces concebir este proceso de investigación como una contribución a la continuidad de estos lazos y trazos de lucha y resistencia de ayer y de hoy. Un ejercicio de memoria que se suma a la elaboración de genealogías de la gráfica política en Chile y América Latina que alimenta desde ahí y desde este presente esta memoria del futuro. Como dice Antonio Cadima que sabemos que es donde hay movimiento social al cartel. Utopía gráfica. Quisiéramos partir este primer momento este recorrido a partir de lo que sin duda es la experiencia central que tuvo la Unidad Popular en 1970 a 1973 bajo el gobierno de Salvador Allende donde hubo un auge muy importante del cartelismo asociado sin duda a la fuerza que tuvo a través de un proyecto de un Estado un gobierno en vías hacia el socialismo y desde ahí la importancia que tuvieron los medios de reproducción masiva particularmente para poder distribuir comunicar difundir una identidad gráfica política un programa y fue así como los afiches fueron parte central de estas estrategias de propagación de ideas de candidaturas de procesos de pedagogía social respecto a reformas y proyectos los proyectos en curso. Esta utopía gráfica como la hemos llamado constituye una síntesis muy propia de este periodo donde el lenguaje ese gráfico forma parte de una expansión de un proyecto emancipatorio. Tanto en el campo del diseño como en el de las artes vamos a ver un vínculo muy estrecho con las nuevas tecnologías particularmente con el offset y con la serigrafía también como medios de comunicación y de reproducción masiva que habilitaban una estrategia de democratización cultural social artística. El diseño vamos a ver que se caracterizó muy ampliamente por una iconografía muy colorida con ilustraciones muy diversas con alto contraste con el recurso fotográfico con la evocación al trazo latinoamericano la rotulación influenciada por la psicodelia norteamericana y el trabajo y el trabajo de tipografías transferibles conocidas por el catálogo de letras C son recursos muy vastos y diversos que también fueron muy estrechamente vinculados con la tradición muralista muy presente también en este periodo estamos hablando de grandes afichas de grandes dimensiones de medio mercurio de 55 por 77 centímetros o incluso tamaño mercurio que podíamos ver en las calles y ocupar espacios también de las instituciones públicas esta énfasis en lo reproductivo sin duda tiene un vínculo muy estrecho con un llamado a democratizar el arte lo que vemos acá es un ejemplo de ello una exposición Pueblo Tiene Arte con Allende realizado con artistas donde se realizó simultáneamente en 80 localidades de todo el país en 1970 una exposición que buscaba llevar justamente la obra de distintos artistas nacionales a todo el territorio nacional me parece interesante también como vemos tanto este énfasis en este lenguaje mecánico que va subvirtiendo como esta litización de las artes en el campo artístico como un poco este énfasis y esta posibilidad va a llegar a un punto cúlmine sin duda en 1973 y va a ser como toda esta potencia gráfica que vemos que va tomando una identidad que va tomando escuelas de arte escuelas de artes aplicadas también y que en este contexto en la UTE en la Universidad Técnica del Estado se va a levantar una exposición en el marco del taller de gráfica de la Universidad precisamente porque veían ya anticipaban lo que era el riesgo golpista y por eso una exposición una jornada antifascista se llamaba Por la vida siempre que fue organizada junto a diversas universidades y con el apoyo del gobierno para inaugurarse el 11 de septiembre de 1973 en esta jornada iba a ser iba a estar presentada presidida por el mismo Salvador Allende y junto con artistas como Víctor Jara Esta exposición que contaba con más de 500 copias era una serie de 18 afiches en alto contraste de distintos colores que iban a estar expuestos a lo largo del país como un llamado a enfrentar nuestra amenaza golpista pero como podrán imaginar esta exposición no llegó a inaugurarse el mismo día en que iba a hacerse fue el día del golpe de estado en Chile Salvador Allende no llega a la UTE pero sí lo hace Víctor Jara y junto con él más de 60 estudiantes docentes académicos de la universidad quienes resisten cerca de 600 personas quienes resisten dentro de la universidad en un contexto donde esta exposición que ya estaba montada pasó a ser el telón de fondo de la intervención militar de un estado de sitio que se instala junto con ella las piezas de esta fallida exposición pasaron a ser entonces un inquietante testigo de lo que entonces comienza a ser la dictadura en Chile y bueno pasando ahora algunos también puntos más contextuales para contextualizar también en torno a las diferencias que en términos de la práctica gráfica que de gestar una práctica gráfica en un contexto como el gobierno de la unidad popular en el cual se gestaron estos afiches a cuatro colores a grandes formatos y luego como al cambiarnos este contexto a un contexto dictatorial y al pasar a ser la gráfica también perseguida cambian también los modos de producción ¿no verdad? y también cambia el imaginario alrededor de la gráfica las técnicas y las consignas por supuesto y el 11 de septiembre tras la llegada tras el golpe literal a todo este proyecto político y social y así también el golpe a la utopía gráfica es que se comienza a perseguir también a la gráfica y es a cinco días del golpe militar que se impone una serie de bandos y de decretos ley que pasan por arriba de la validez de la constitución en ese momento vigente la constitución de 1925 en la cual se propone se decreta no se propone se decreta de manera dictatorial por supuesto perseguir la gráfica y literalmente dice el bando toda persona que sea perdón me tapa la camarita mi propia imagen toda persona que sea sorprendida durante el estado de sitio imprimiendo o difundiendo por cualquier medio de propaganda subversiva y atentatoria contra el supremo gobierno será juzgada sumariamente por los tribunales militares de tiempos de guerra y es así como la gráfica de pasar a estar en los muros en este formato a tamaño pliego y a todo color es que pasa a ocultarse como diría Eduardo Castillo quien nombra el periodo como el ocultamiento del trazo y la gráfica considerada como subversiva comienza a ser perseguida y a pesar de cambiar sus formas de producción sigue por supuesto existiendo junto con el bando también como parte de todas estas medidas de suprimir y de censurar las expresiones que iban en contra de la dictadura militar Gonzalo Leiva y Errazuri han llamado la operación limpieza como parte de la operación de desmantelar un imaginario al cual se le ha llamado este imaginario este cáncer marxista este imaginario desde generado desde la unidad popular y es por medio de esta operación limpieza que se literalmente busca limpiar los muros de la ciudad higienizar la ciudad y acompañado por supuesto de una serie de otras medidas como fue también la quema de libros como fue también el corte de pelo de los hombres como fue también la provisión y el estímulo de cierto uso de vestimentas y también parte de esta higienización de la ciudad y de este imaginario de la unidad popular este imaginario visual este imaginario también cultural en torno a la unidad popular se propone reemplazarlo más bien por esta idea limpia esta idea higiénica y también por el imaginario nacionalista es de ahí donde se vuelve a algunos emblemas nacionales al uso de la bandera que va a ser justamente una iconografía que va a ser disputada tanto desde la misma dictadura como desde los mismos movimientos de resistencia y también poner en el centro algunas iconografías que tienen que ver con este pasado nacionalista y patriótico junto con esto también así como la persecución por medio del bando número 32 de la gráfica la operación limpieza también es un punto interesante para pensar el desarrollo gráfico del momento pensar cómo la instauración del nuevo modelo económico por medio de la dictadura y por medio de políticas de choque ¿verdad? de choque como se le ha llamado del modelo neoliberal por medio de la llegada de los Chicago Boys un grupo de economistas formados en la universidad católica en Chile y posteriormente en la universidad de Chicago en Estados Unidos quien es como parte también del proceso de instalación de la misma de consolidación de la misma dictadura también en lo que va a ser la herencia de la dictadura ¿verdad? se reemplaza se desmantela ¿verdad? el sistema económico por un sistema neoliberal que las mismas posibilidades de la dictadura facilitan que ingrese sin ningún tipo de mesura ni de consideración en torno a los derechos laborales ni cuidados tampoco por la producción local entonces se instala de manera profundamente radical lo que también tiene un correlato en el diseño en el diseño en términos más oficialistas también la publicidad y lo que va a ser también el desarrollo corporativo se empieza a tomar un lugar central en el desarrollo gráfico y es así como en las calles se comienza a ver un imaginario mucho más vinculado al consumo que lo que va lo que el imaginario propuesto durante la unidad popular ¿verdad? estas calles con los afiches que plasman medidas en torno a la educación medidas en torno a la salud pública sino más bien un imaginario vinculado al consumo y a la identidad corporativa y vamos a ver cómo a pesar de la hegemonía durante el periodo de este lenguaje más corporativo en el diseño siempre va a estar ahí agrietando esta formación esta práctica que desde la calle y desde el movimiento de resistencia va a estar también contagiando contaminando también esta ciudad limpia esta ciudad higiénica ¿verdad? y esta gráfica más corporativa En esa misma una de las primeras grietas esa higienización de la ciudad va a ser el recurso de la R una R rodeada de un círculo que comienza a repetirse en distintos lugares y que va a ser reconocida como una de las primeras expresiones caligráficas primarias populares de un recurso mínimo que se multiplica para subvertir estos muros bloqueados y cubiertos por esta brigada de limpieza Hay ahí entonces un primer momento que el artista y académico Alberto Pérez caracteriza a través del trabajo de equipos muy pequeños talleres caseros impresores y gráficos que realizan tareas menudas sellos carteles en blanco y negro diseños para ser pegados en postes muros de fábricas e industrias que se incorporan a la vez a publicaciones clandestinas mimeografiadas vemos ahí entonces que la gráfica así como la música van a ser una de las primeras respuestas impacientes que comienzan a constituirse como una voz colectiva y común de la resistencia cultural fue uno de los medios primeros para dar lugar a este cauce del desacato del reconocimiento de signos de espacios y referentes comunes dentro de un espacio de un tejido social quebrado por la dictadura entonces que a pesar de estas censuras de esta persecución permanente a militantes a artistas a la población en general las intervenciones y cierre de espacios culturales de las propias universidades la baja en las publicaciones y de higienización no fue este un periodo de apagón cultural como le han querido llamar algunos a contrapelo de esto de este de este énfasis y a contrapelo de la cultura oficial hegemónica emergieron circuitos porosos múltiples de resistencia que comienzan a emerger en espacios entre las poblaciones en espacios universitarios entre estudiantes y que empiezan a conectarse y contactarse durante la década de los 70 y 80 pero muy prolíficos la capacidad de extender redes de solidaridad también internacional con el exilio de insistir en la colectividad como parte de una política de resistencia al shock neoliberal y de sostener un hilo de memoria con la cultura de izquierda de la unidad popular a la vez que experimentar con nuevas formas lenguajes y gramáticas de distinta opacidad en este contexto entonces de una resistencia cultural muy amplia y diversa es que emergen dos colectivos la agrupación de plásticos jóvenes y el taller sol la agrupación de plásticos jóvenes fue fundada en 1979 tras la convocatoria realizada por Hugo Sepúlveda y Avilio Pérez quienes habían conocido como estudiantes de la Universidad de Chile a esta primera cita que se realiza en el taller 666 acudan cerca de 30 estudiantes y egresados de la facultad y fundan entonces la PJ como una instancia de experimentación y acción colectiva con un carácter movimentista como han declarado los propios integrantes y que se distingue también de otros espacios colectivos y de brigadas que ya eran parte de la escena de ese momento se coordinaban en asambleas abiertas y periódicas en las que participaban cientos de personas y donde se fueron incorporando a ellas a lo largo de sus más de 8 años de trayectoria algunas de las personas que pasaron por ahí son Alberto Díaz Parra Víctor Hugo Conceo Patricio Rueda Leonardo Infante Sonia de los Reyes Jané Toro Justo Márquez Mario Ricetti Iván Godoy Ana María Cisterna Evelyn Spuch Claudia Vincor entre muchas y muchas otras la PJ se caracterizó por este trabajo colectivo y asambleario y particularmente a través de tres o sea de cuatro líneas de acción una fueron los murales otra las escenografías que realizaban para grupos teatrales populares las acciones directas como le llamaban lo que podríamos decir que son las performance pero había una insistencia en llamarlas así también y la más prolífica de todas es la gráfica El taller Sol por su parte fue fundado en 1977 por Antonio Cadime y Jorge Farías fue el primer centro cultural autónomo en abrir sus puertas en plena dictadura fue concebido como tal como registra su primer cartel como un rincón experimental de la amistad y del arte un espacio abierto de organizaciones y personas que luchan por una cultura popular y alternativa desde la creación poética audiovisual musical moralista y gráfica este lugar de espacio entonces en 1980 cerró al taller de gráficas conformado por Antonio Cadima Felipe Martínez que envuelve su exilio en Washington y Eduardo Gallego los tres componen un primer colectivo de diseño gráfico para que trabajaban particularmente para encargos de peñas para recitales y actos culturales y también con una línea solidaria para organizaciones populares parroquias y organizaciones de derechos humanos luego de un año de trabajo este colectivo se disuelve y Antonio Cadima sigue trabajando junto a Juan Carlos Gallardo y otros integrantes comienzan a sumarse en un periodo que continuó con talleres itinerantes de gráfica y con una permanente y muy prolífica obra ahí podemos ver algunos afiches y bueno una vez ya presentado un poco el contexto tanto entendiendo esto como parte también de una genealogía desde también relaciones de gráfica política que exceden la propia dictadura y aquí las instalamos desde la utopía gráfica en particular durante la unidad popular tras haber revisado también algunas particularidades del contexto dictatorial para generar gráfica para la práctica gráfica y también una vez ya habiendo presentado los dos colectivos con los que estamos trabajando nos gustaría ya entrarnos en lo que es el centro de la propuesta misma de la investigación que tiene que ver como explicó Javiera en un inicio con justamente aproximarnos a la trastienda gráfica abrir la cocinería que hay atrás que hay atrás de esta práctica que hay atrás de la ficha y que podemos encontrar cuando empezamos a desglosar un poco las diferentes capas que componen este proceso productivo a las que hemos llamado estas estrategias productivas para eso traigo nuevamente esta cita que para nosotras ha sido clave que es esta cita de Antonio Cadima que escuchamos en el video al inicio donde él describe la voy a leer brevemente a las 2 de la tarde matan a alguien encarcelan a una persona a las 4 llega un cercano a pedirnos por favor que hay que anunciarle al mundo lo que ha pasado a las 5 de la tarde recién estamos concibiendo el formato el diseño de la ficha mientras tanto estamos consiguiendo una imprenta quienes puedan trabajar en la noche a las 8 ya estaremos ahí trabajando con la fotomecánica ya estamos ahí trabajando con la fotomecánica al otro día a las 7 de la mañana pasa alguien corriendo clandestinamente y se lleva el material lo que vemos acá por un lado vemos una pulsión que viene en el tiempo y contra el tiempo del hacer gráfico vemos como la urgencia es la que marca el pulso de la práctica utilizando las noches también y utilizando la urgencia de comunicar ciertos hitos persecuciones desapariciones y violencia sistemática durante la dictadura y por otro lado podemos identificar diferentes etapas del proceso productivo y así como podemos identificar por ejemplo la etapa del encargo donde se gestan redes de solidaridad y complicidades la etapa del diseño donde se reconocen ciertas estrategias técnicas y de reproducción para poder lograr tener el afiche bajo este contexto de censura y de represión luego la distribución y la circulación misma y lo que hemos ido concluyendo a lo largo de la investigación es que existen una serie de trazos comunes a los que llamamos trazos comunes de manera transversal a estas distintas etapas y algunos también más concentrados en algunas de estas etapas en particular y estos trazos comunes serían la apropiación y disputas técnicas lo que llamamos el vínculo social gráfico la colectividad y la autonomía y las circulaciones serpenteantes entonces ahora vamos a ir ahondando en cada una de ellas de manera igual algo general también por el tiempo pero tratando de ejemplificar con algunas cosas concretas que implica cada una de estas estrategias lo que nos parece interesante es que por medio de estas estrategias y de estos trazos comunes se está generando en estos dos colectivos una trinchera gráfica se está generando un espacio de disputa de la hegemonía un espacio de disputa de la dictadura y es ahí donde también se está jugando como entendemos la política de este afiche lo político de la fiche durante la dictadura entonces para comenzar con los trazos comunes la apropiación y las disputas técnicas me gustaría traer algunos ejemplos concretos una de las prácticas interesantes que vimos en los dos colectivos es la apropiación y la disputa por el uso del offset por ejemplo en el offset particularmente en la offset multilip que es la que se utilizó durante el periodo una de las estrategias generadas tiene que ver con el reemplazo de la matriz de metal ¿verdad? esta matriz de metal que es necesaria generar en la fotomecánica previo a la reproducción en la maquinaria offset y cómo esta producir en la fotomecánica esta matriz metálica implica también conseguir a alguien que lo haga conseguir un espacio que esté dispuesto a imprimir consignas que están siendo perseguidas ¿verdad? y por lo demás involucra un costo económico y como un tercer factor podríamos decir que también implica una dificultad en deshacerse también de esta matriz metálica que no es lo mismo que deshacerse por ejemplo de una matriz de papel en términos de la dificultad para deshacerse de estas consignas que están siendo de los rastros de estas consignas perseguidas ¿verdad? de la producción de estas consignas entonces aquí donde se empieza a experimentar para reemplazar la matriz metálica con una matriz de papel y vemos a mano derecha por ejemplo en esta ficha del taller sol donde efectivamente vemos una una calidad en la impresión más gastada ¿verdad? una donde el papel ha absorbido un poco de la tinta que es algo que no pasa en la matriz metálica pero que justamente también esta visualidad va a ser utilizada por los mismos gráficos como parte también de esta identidad visual vemos también que hay un uso sistemático y experimental con el uso de la fotocopiadora a la cual gráficos como Antonio Caíma he llamado la xeroxgrafía ¿verdad? y aquí lo que vemos no es el uso de la fotocopiadora misma sino lo que el mismo Antonio Caíma hacía por ejemplo tras la fotocopiadora lo que hacía Toño era ampliar estas fotografías pequeñas fotografías que circulaban en diarios por ejemplo en la misma fotocopiadora ponerlas en alto contraste y luego generar estas especies de gráficas con un trazo bastante barroco que al ser muy simples pueden ser fácilmente impresas en un color al justamente basarse en este alto contraste así también el mismo uso de la fotocopiadora fue utilizado de múltiples maneras para también ampliar y dejar ver la misma trama ¿verdad? poder descomprimir una imagen en esta misma un desgastar una imagen también con la misma sintonía del uso de la offset con matriz de papel ¿verdad? donde hay una realidad que no está totalmente clara está agujerada ¿verdad? está fragmentada y hay un juego sistemático también con esa utilización y a la vez la fotocopia también permitió integrar trazos de diarios y revistas por ejemplo del diario oficial del Mercurio donde la dictadura sistemáticamente circuló la información que venía desde el mismo régimen y es así como los mismos gráficos y gráficas comenzaron a intervenir ¿verdad? un poco dando cuenta de la censura implicada en la circulación de estos diarios ¿verdad? entonces en una estrategia de contrainformación la gráfica comenzó también gracias a la fotocopia ahora a integrar estas imágenes y estos recortes estos fragmentos así también con el uso tipográfico no quiero ahondar mucho por el tiempo pero es interesante el uso de la letra C y como ante también los costos de la misma letra C un juego por calco ¿verdad? e imitación de la misma letra y así también la experimentación con los formatos como hay una búsqueda por maximizar las posibilidades de ver ¿verdad? de recepción de la gráfica y en ese sentido y minimizar los costos y en ese sentido por ejemplo esta serie la serie 1984 de la PJ lo que hace es armar una gráfica mural ¿no? entonces con pequeños con formatos más pequeños al ponerlos de manera colectiva y ser diseñados de esta manera se genera un impacto mucho mayor de la pieza y así también el llamado fiche abierto que lo que proponía era básicamente generar una una matriz de afiche que pudiese ser flexible a distintas consignas la cual fue utilizada en caso tanto de taller sol como PJ con sindicatos por ejemplo facilitar material que pueda ser utilizado maximizando las posibilidades de uso ¿verdad? y con eso pasamos a otro de los puntos de los trazos comunes Sí, bueno este proceso productivo ¿no? este énfasis procesual también nos ha permitido reconstruir cómo producir afiches es producir tejido social pensamos esto desde la noción de un vínculo social gráfico y cómo a cada momento de la producción de cada cada pieza va constituyéndose distintas formas de articulación formas de complicidad formas de una trama política afectiva ¿no? de la que van siendo parte voy a referirme rápidamente a algunas de estas ¿no? en un primer momento vamos a reconstruir esa instancia de solicitud ¿no? de los afiches y donde esto se va a caracterizar no por un vínculo clientelar sino de profunda solidaridad donde incluso en casos donde puedan haber restricuciones económicas lo que está presente centralmente va a ser ese mutuo reconocimiento dentro de un contexto de oposición al régimen de ahí va a ser que tanto la PJ como el taller van a sostener vínculo de manera sostenida o a veces también esporádica con distintas organizaciones sociales aquí vemos parte de esta trama muy amplia y diversa de organizaciones estudiantiles sindicales de derechos humanos culturales del mundo artístico que fueron sumándose ¿no? a este como amplio espacio común que va reconstruyéndose a través de cada afiche que podemos reconstruir con las firmas con los llamados con las consignas y las convocatorias junto con ello también hay un espacio de complicidad muy profunda y se mencionaba un poco en el video que tiene relación con el vínculo con los y las trabajadoras de las imprentas con los operarios de las maquinarias con quienes trabajan con la fotocopiadora barrial con los prensistas con la fotomecánica y ahí se consolida también como estos colectivos gráficos en general compuestos por autodidactas o artistas van a vincularse con la máquina y con quienes trabajan en torno a la máquina desde una complicidad trabajan en las noches en clandestinidad muchas veces sujeto también en contexto supuesto como de mucha persecución y van a sostener justamente a través de estos vínculos la capacidad de seguir imprimiendo a pesar de todo y por último la capacidad que fueron de expandir estas redes que ya vemos acá a través de talleres sostenidos había ahí también un ímpetu de socialización de la técnica gráfica de modo de no ser algo así como quienes los únicos que encargados de hacer los afiches para cada actividad sino como multiplicar esta capacidad en las poblaciones en organizaciones sociales territoriales sindicales de modo que cualquiera pudiera tener la capacidad de autogestionar sus propios recursos y esa capacidad de comunicación pública aquí sin extendernos mucho pueden encontrar una muy amplia diversidad de actorías y sectores con los que se vinculan y que tiene mucho que ver con una forma de comprender la colectividad hay una insistencia en cómo la renuncia a una operación individual es también la afirmación de una necesidad de construcción colectiva de una una estrategia política que va por supuesto contra pelo de un individualismo muy presente y muy afianzado por la propia dictadura y de una desconfianza y de un miedo también muy presente en este sentido como construir redes afirmar esa necesidad colectiva y de alguna manera también protegerse por evitar firmar con el propio nombre son formas que van tomando esta producción intangible y central para pensar la resistencia gráfica nos interesa también pensar cómo esto los llevó entre otras cosas a salir de un sectarismo que también está presente en las izquierdas y reconocerse no ya como parte de un partido a pesar de que muchos eran militantes pero más bien como colaboradores como de una solidaridad mucho más amplia con distintas organizaciones y con diversidad de partidos como decía Antonio Cadima no teníamos partido porque los teníamos todos también refiriéndose a las militancias de izquierda ahora esta capacidad de ir construyendo esta vinculación se va a tomar mucha presencia en la forma en que circula el cartel en este contexto no es por supuesto un cartel gráfico que vamos a ver en las avenidas o pegados en los principales muros del país y más bien me encontré esta forma serpenteante como decía Nicole de hacerse aparecer en el espacio público de hacerse presente y visible una de las quizás más características va a ser esta posibilidad de portar en el propio cuerpo de hacerlo circular en las marchas en manifestaciones como vemos acá en caso de una manifestación tras la muerte de Andrés Yarlán en una manifestación que se convoca como una procesión desde la relación La Victoria hacia la Catedral de Santiago estas fotografías que vemos acá fueron tomadas justamente después de que eran entregados en la misma manifestación estos carteles que fueron impresos en la noche para llegar a la hora de la marcha como vemos también hay un énfasis muy importante en cómo portar un afiche un cartel era una manera también de hacerlo visible en esas calles que no podían ser cubiertas otra forma de circulación van a ser la ocupación del cartel ya no por afuera de los muros sino en la intimidad en los interiores de espacios sociales de organizaciones de derechos humanos de la Vicaria de la Solidaridad de parroquias de sedes vecinales donde comienzan a revestir estos espacios comunes compartidos ya no como un grito en la pared por fuera sino más bien como un registro una forma de identificarse de reconocerse y por lo mismo son carteles muchos detalles con letras muy chiquititas que dan cuenta de una manera de tensión de la mirada en cada uno de ellos nos requiere mirar el detalle de estas afichas para poder reconocer en estas salas de espera donde seguramente muchas familias madres hermanas amigas esperaban respuestas respecto a detenidos desaparecidos respecto a situaciones de la vulneración sistemática de los derechos humanos son carteles quiero decir con eso que acompañan la experiencia y la espera y por último queríamos enfatizar en esta quizás como muy excepcional y a la vez como muy poderosa experiencia que fue a través de esta ficha libertad donde sale incluso del marco ya de la circulación clandestina por debajo al interior del país y esto ya excede a través de un vínculo con el exilio particularmente con el artista José Balmes quien reproduce junto con una brigada que constituye con una organización francesa Pueblo y Cultura para reproducir este afiche a nivel como un muro como un mural digamos en París esto fue realizado en 1985 y permite pensar o imaginar las formas de reproducción o de extensión de estas circulaciones serpenteantes que van subirtiendo por supuesto la censura predominante y ya para ir cerrando porque estamos pasadas del tiempo no suele pasar con Javiera ya yéndonos hacia las conclusiones un poco de transmirar este proceso en ese sentido pensar este proceso también como una trama ¿verdad? como una trama de relaciones como una trama de relaciones tanto técnicas sociales políticas en la que también hacemos la analogía con la misma trama de la imagen fotocopiada ¿verdad? con la misma trama gráfica en la cual si nos acercamos nos acercamos nos acercamos y ampliamos empezamos a ver también que hay en cada uno de esos puntos y aquí como vemos una trama una posición una trinchera gráfica formada por esos puntos los cuales identificamos como las disputas técnicas como el gráfico el vínculo social gráfico la colectividad y la la pulsión por la colectividad y la autonomía ¿verdad? el trabajo en y contra el tiempo y las circulaciones serpenteantes ¿verdad? y vemos como por medio de estos trazos comunes se forma una trinchera gráfica y es aquí donde proponemos que justamente lo político de la fiche no se encuentra solamente en sus consignas no se encuentra solamente en su resultado final sino también se encuentra en su práctica y es posible pensar la práctica gráfica también como una práctica política en sí misma y es ahí donde abordamos las políticas de la trastienda ¿verdad? las políticas de la cocinería y donde la gráfica no solo acompaña un proceso político sino que la gráfica también tiene una capacidad transformadora y tiene una agencia en sí misma y es por eso que en lugar de hablar de gráfica de resistencia donde estaría la gráfica acompañando un proceso de resistencia hablamos más bien de resistencia gráfica donde la en la práctica en sí misma entendido como este proceso que aquí hemos de manera más sintética descrito con Javiera actúa como también lo político de la ficha más allá de la política contenida en el resultado de la ficha Quisiéramos para ir terminando enfatizar en esta pregunta tan central de este proceso que ha sido la posibilidad de investigar y producir archivos o acompañar también cómo estos archivos se van constituyendo se van poniendo en acceso y cómo de alguna manera estos cuerpos documentales te vienen como diría Sol y Rornick cuerpos vibrátiles y que podemos hoy día que siguen vibrando con cada documento con cada rastro y huella que componen estas colectivas fondos el testimonio muy vivo y muy vigente de su experiencia hoy el archivo memoria de la resistencia del taller Sol sigue siendo ya un espacio abierto a la comunidad existe tanto como el taller Sol en el barrio Yungay como un lugar donde puede accederse a gran parte de esta documentación no solo sobre la gráfica sino sobre la resistencia cultural y junto con eso también otras estrategias de puesta en acceso como la que hemos tratado de implementar a través de archivos en uso un espacio una plataforma de la red conceptualismo del sur donde es posible acceder desde ya a la colección de la agrupación de plásticos jóvenes y próximamente al taller Sol nos parece de ahí muy importante pensar cómo la investigación va produciendo también de esta manera vínculo va produciendo una capacidad de tramas afectivas de mucho reconocimiento y de complicidad que se ponen en acceso se van socializando tanto a través de un proceso de investigación como a través de un proceso de constitución de archivos públicos comunes donde la posibilidad de seguir ampliando y profundizando estas investigaciones al futuro finalmente y también tomándonos de esta misma capacidad de la investigación de también como productora de archivos también ¿verdad? y en su capacidad de socializar y abrir archivos ya constituidos previamente también nos interesa también pensar en cómo la importancia también como diseñadoras como diseñadores de archivar nuestras propias prácticas ¿verdad? y la importancia también de la historia del diseño de así como relevar también el espacio de las propias diseñadores también de los propios objetos y los resultados de los contextos productivos también de las prácticas productivas y como también las mismas técnicas son en sí mismas también sociales son transferidas son son parte de este entretejido que hace posible el resultado material final Sí, pero solo para una última palabra que nos interesa mucho también enfatizar en que esto es una investigación donde sorteamos este binomio entre sujetos y objetos de investigación y donde nos parece muy importante enfatizar que son procesos de investigación que libramos en conjunto permanente con que nos fueron sus protagonistas sintiéndonos también parte de este proceso haciéndolo y hacerse parte de pensar juntos la forma de una práctica de resistencia gráfica en los 80 en los 70 y también en la actualidad Así que con esto ya cerramos y bueno abrimos también las preguntas o sea cerramos para abrir Gracias Raquel Muchas gracias Nicole y Javiera Increíble su trabajo de investigación y muy profundo porque nos toca a todos las historias y ciertamente en Brasil ocurrió tanta cosa que parecidas y es un trabajo de investigación de coraje y también que muestra el coraje de los trabajadores gráficos de los 70 y 80 mucha información a procesar Muchas gracias Tenemos algunas preguntas y tenemos poco tiempo para para todas Entonces vamos a empezar con algunas preguntas de los participantes y si no nos quedan algunas para después puedo enviarles por email si está bien si no respondemos si no hay tiempo para todos La primera de María Malachini Buenas tardes Maravillosa presentación Quería preguntar si las investigadoras detectaron en su investigación nexos con quienes estaban en el exilio durante el periodo de la dictadura y hubo alguna relación gráfica entre la APJ y Taller Sol hacia el exilio y viceversa Muchas gracias y saludos efectuosos a las autoras y organización Gracias Muchas gracias por la pregunta Javi no sé si quieres contestar tú durante la presentación abordaste también ese traspaso con José Valmes Sí nos parece muy importante enfatizar que a ratos la historiografía sobre el periodo particularmente desde la historia del arte o también desde el diseño marca como cierres entre aquello que sucedía dentro y fuera del país aquello que sucedía entre una escena y otra y la investigación nos demostró que es mucho más prolífica la capacidad de producir estas redes subterráneas no siempre visibles a través de trayectorias que venían que entraban y salían del exilio el caso del taller Sol se constituye inicialmente como un taller con alguien que viene del exilio en Estados Unidos en Washington en el caso de la PJ a través de Valmes en Francia y también de su participación en espacios como el coordinador cultural o la UNAT que son coordinadoras culturales que también van construyendo vínculos epistolares de solidaridad permanente creo que igual ahí hay una vía todavía por profundizar cuáles son las formas las estrategias de intercambio de acercamiento y también las tensiones porque hubo tensión también dentro de la práctica local o dentro del país digamos quienes decidieron quedarse con una opción política quienes se van en el exilio y eso también nos parece muy interesante porque vamos a ver también distintas tradiciones y cómo se van vinculando por ejemplo con el cartel que se produce en Europa o en distintos lugares de América Latina en estos exilios muy bien muchas gracias Javiera hay una otra pregunta también acerca de la cuestión geográfica Isabel Borowski ¿cómo surgieron estos vínculos gráficos desde el punto de vista geográfico? ¿se extendieron por todo el país? Bueno esa es una pregunta muy interesante creo que nuestra investigación en particular se centra en Santiago en estos dos colectivos trabajaron en Santiago en particular sin embargo es muy interesante ver cómo efectivamente hay un traspaso de lenguaje de técnicas y de iconografías también mucho más allá de lo que es Santiago mismo el taller Marca por ejemplo un taller en Concepción que tuvo por medio una ficha en particular que circuló mucho más allá de Concepción mismo influyó también un montón en el mismo trabajo de los otros colectivos entonces creo que hay un intercambio sin embargo creo que es una vista que por lo menos nosotras en la investigación no desarrollamos en concreto al estar basadas en estos dos colectivos en Santiago y creo que sería un trabajo precioso de hacer justamente de poder pensar esta red también con un entretejido territorial ¿verdad? Sí creo que es necesario hacerlo Sí me encanta su trabajo por este aspecto de las redes de colaboración necesario sí increíble entonces otra pregunta acerca de la técnica muchos carteles parecen tener tipos de letras dibujadas a mano ¿es así? y ¿podría comentar sobre los artistas el estilo o la influencia de la tipografía? Bueno la mayor influencia que encontramos la verdad viene justamente lo que mostramos un poco en relación a la llegada de los catálogos de letra C donde si bien muchas veces no se pudo acceder a la misma letra C por sus costos lo que se hizo muchas veces fue trabajar por sobre ¿verdad? o sea calcando utilizar una y esa reproducirla en distintos afiches también se utilizaron por ejemplo tipografías provenientes o distintas letras más bien provenientes desde simplemente cortes de diarios y revistas y también por supuesto el manuscrito siendo un afiche que trabajó en contra el tiempo muchas veces el trabajo de texto se hizo de manera también mucho más espontánea de manera manuscrita y ahí también creo que el correlato de la reproducción es interesante porque en el trabajo con la ectografía por ejemplo la reproducción con maneras mucho más precarias hacía también permitía un uso también más limitado del trabajo del texto en particular Sí y se ve que la técnica es un resultado de las opciones que habían como los recursos ¿no? y hay una otra pregunta sobre el proceso que comenta las decisiones de producción gráfica y decisiones productivas de offset o fotocopia y la pregunta ven desde un punto de vista del movimiento gráfico contra el cambio climático para suplementar esta necesidad de lo efímero ¿cómo cómo ves esta cómo ven estas técnicas hoy con los desafíos del cambio? Es una muy linda pregunta yo diría que lo que vemos en este periodo es una insistencia por comunicar ¿no? por una insistencia por decir y por hacerse visibles por poder transmitir de las maneras que pudieran y ocupando distintos lenguajes gramáticas visuales donde por supuesto que los recursos eran muy acotados pero también había un deseo de experimentación permanente pero decir con eso que también había un llamado a no quedarse exclusivamente en afiches que podían tener una capacidad de reproducción muy amplia pero como monocromático o sin una intención como visual acá vemos como permanentemente una pregunta muy abierta en torno a las técnicas a las estrategias a los dispositivos y diría entonces que en la actualidad esas preguntas son muy vigiantes no será seguramente solo a través del papel pero sí pensar cómo maniobrar las tecnologías disponibles cómo incluso intervenir diríamos hoy hackear las estrategias que nos ofrecen o no las redes sociales con el fin de repensar como esta capacidad subvertiva una práctica de diseño que se politiza que responde al presente a sus necesidades y deseos y enfatizaría entonces en eso como hoy día lo decíamos estamos viendo una proliferación de acciones y activismo gráfico donde ocupan distintas estrategias que puedan llegar a ser a veces intervención como stencil sobre el muro sin ocupar el recurso del papel o bien también de multiplicar con QR en la ciudad o con distintas estrategias de hacernos y seguir haciéndonos visibles entonces volvería sobre eso y también algo que vemos ahí es la reutilización quizás eso Nicol lo puede explicar que es un recurso que nos parece que quizás muy atingente que es la idea de una ficha abierta que permita que no es único sino que puede ser reciclado reutilizado y reincorporar una como a través de un mismo signo gráfico muchos mensajes yo creo Javi que ya lo explicaste bastante o sea creo que justamente eso es la posibilidad de justamente yo creo que las lógicas de maximización de uso que en el contexto dictatorial venían también por un costo económico y también un costo de persecución también son lógicas que aplican en un contexto de pensarlo de manera también sustentable en otro tipo de lógicas contemporáneas pero creo que poner en el centro esa maximización de uso es clave y es una estrategia que vemos sistemáticamente en la práctica de los dos colectivos Sí Muy importante conocer la historia por esto también porque hay tantas estrategias tantas estrategias que podemos accesar y repensar en la actualidad con otros usos Nicole y Javiera tenemos el limitante del tiempo muchas gracias tengo estoy cierta que a todos les encantó su trabajo y como un starting point como un principio de una de una de una conversación que vamos a aprofundizar muchas gracias y quiero agradecer a los participantes que quedan con nosotros hasta esta hora y las quería dejar dejarle un espacio para últimas palabras y nos despedimos Sí bueno agradecer una vez más la invitación esto fue una investigación que publicamos hace cinco años en el libro Resistencia Gráfica y nos parece que muchas de sus preguntas siguen no solo muy vigentes y actuales sino abiertas a conectarse con la experiencia de otros lugares con lo que como hoy día repensar estos 70 y años 80 en el resto de América Latina y en otros países del sur global y del mundo y nos parece también muy vigente precisamente porque hay prácticas de una resistencia permanente en Chile fue el momento del shock neoliberal en el que se instala en un contexto dictatorial y hoy día estamos repensando este momento en un contexto en que estamos desmontando la institucionalidad de Pinochet con un proceso constituyente nos encanta volver sobre esta investigación desde este momento nada y solo complementando lo que comenta Javiera que es impresionante como también atravesando para nosotras esta investigación esta experiencia de investigación y tras haber sido también atravesada por el estallido ¿verdad? social en octubre en Chile es impresionante como la práctica veráfica sigue siempre vigente ¿verdad? como hay una memoria técnica que se traspasa como si bien todavía tenemos la digitalización las posibilidades de compartir y difundir políticamente en otros medios hay algo que perdura que se traspasa de generación en generación y vemos aún serigrafía vemos las calles de Santiago bueno hay muchas que han sido limpiadas las que no han sido limpiadas incluso las que han sido limpiadas se han vuelto a pegar y es emocionante ver como esa insistencia la insistencia por lo gráfico ¿verdad? como lenguaje político así que bueno solo quedarnos con sí es muy bonito ver y bonito y también como que desafiador como ver que hoy día las cosas pasan algunas cosas se están volviendo pero vamos a continuar con la resistencia sí Nicole y Javiera muchas gracias muchas gracias a los voluntarios a todos que estaban con nosotros y por favor si tienen tiempo respondan a nuestra encuesta para saber más y hasta la próxima muchas gracias gracias Raquel y gracias a todos quienes escucharon